El COVID-19 impactando en todo el mundo entero, en Colombia, en el departamento de Arauca y en el municipio de Colombia. Hemos invitado a la doctora María Gamboa, psicóloga, para que hablemos hoy del estrés. El día de hoy les voy a hablar de las afectaciones emocionales que han desencadenado el COVID-19 en muchas personas. Un virus que desde hace muchos meses no solo ha sido el centro de atención de los medios de comunicación, de las redes sociales, sino del mundo entero. Teniendo en cuenta que en nuestro departamento y en nuestro municipio últimamente han aumentado los positivos, se realizaron unas entrevistas en nuestro municipio con diferentes poblaciones donde se pudo evidenciar que debido a esta problemática de salud han surgido muchas afectaciones emocionales en las personas, como miedo, estrés, depresión, ansiedad, entre otros. Esta pandemia global se está viviendo en todo el mundo y ha provocado que muchas personas se encierren en sus casas, ya sea de manera voluntaria e involuntaria. Estar en cuarentena o aislamiento ha generado un cambio tan repentino en nuestra vida de la cual la mayoría de las personas no estábamos preparados y que ha sido muy duro acostumbrarnos a estos cambios y debido a ello es que se han desencadenado afectaciones emocionales en algunas personas. Los cambios como el distanciamiento social, las personas al sentirse en la aislada, sin soledad, esto aumenta el estrés, la depresión y la ansiedad. Pero el día de hoy les voy a hablar del estrés. Es una reacción natural del cuerpo cuando algo nos reclama su atención. En estos momentos, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, la pandemia, eso genera una reacción física y emocional que nos permite responder a esas demandas. La causa del estrés es la presencia, por ejemplo, de un factor estresante. En este caso estaríamos hablando del miedo, ese miedo que la enfermedad, la pandemia nos toque, que llegue a nuestras familias y que podamos morir. Un poco de estrés es bueno, pero cuando el estrés es excesivo, nos bloqueamos. Esto ocurre cuando nos sentimos incapaces para responder, agotamos los recursos, nos detastamos nuestra salud física y mental. El estrés se define como unas alteraciones fisiológicas resultantes de la incapacidad de los seres vivos a responder adecuadamente a amenazas físicas o emocionales. Por eso podemos evidenciar de manera significativa en las entrevistas las diferentes causas emocionales asociadas a esta pandemia. Empezaron por el miedo, esa preocupación constante con pensamientos negativos e irracionales, como por ejemplo, voy a morir, yo soy más débil que los demás y no lo voy a superar, provocando todos estos pensamientos una respuesta emocional negativa. El estrés es generado por el miedo. Hay que resaltar que las emociones son buenas. Por ejemplo, el miedo a pesar de ser un estresor, un agente que causa estrés, no es malo, porque el miedo nos protege. Es como esa alarma que nos avisa del peligro para poder reaccionar y evitar a eventos que nos generen riesgo. Pero un miedo mal manejado, al igual que el estrés, es uno de los principales agentes causantes del estrés. ¿De qué manera crees que te has afectado? Tristeza, ansiedad, ¿qué te ha dado vivir así el COVID-19? Pues un poquito de tristeza, por no poder salir, por más que sea todos estamos acostumbrados. Y pues no ver como más que todo a mis amigos, ya llevo dos años estudiando, entonces ya uno crea como unos fuertes lazos, entonces como no verlos. Y pues no todos son, ya acá tengo pues en la costa, en Bogotá, Medellín, entonces no verlos, videollamadas. ¿Físicamente, mentalmente crees que ha cambiado tu vida? Un poco, sí, la verdad sí, porque pues estaba acostumbrada como a ejercitarme un poco, entonces ahora como en la casa no me da como muchas ganas. Y mentalmente, no, creo que ahora bien. Bueno, nos ocupamos para no estar pensando tanto en ese COVID, porque ya nos iba a matar la desesperación de tanta pensadera y tanta muerte que se oía por las noticias. Pero siempre está el sentimiento del miedo, de la ansiedad, de la angustia, de qué sigue, qué va a pasar después de esto. Y bueno, hay que tener como esa fuerza interior para uno poderse a sí mismo ayudar un poco, porque los sentimientos a ratos son hasta de rabia, por qué esto, por qué lo otro. Entonces hay que estar un poquito fuertes ante tantas situaciones. Quiero preguntar, ¿se ha visto usted como persona afectada psicológicamente, de pronto físicamente, mentalmente, por el aislamiento que hemos tenido que vivir? Claro que sí. La pandemia nos ha confinado y el ser humano no está hecho para vivir encerrado o para vivir de pronto sin esa comunicación diaria. Hay que tener paciencia y de verdad hacer caso para el bien de nosotros. De eso que yo veo que todo el mundo forma juego, las cosas como tan de peligrosas. Esa es una epidemia que le está dando la vuelta al mundo. Y sobre todo nosotros, los viejitos ya de 80 años, pues somos más vulnerables para las enfermedades. La primera etapa del estrés es la fase alarma. En este momento estaríamos hablando de la pandemia, que es la causante de la ansiedad y el miedo que sentimos de enfrentarnos a este virus, una nueva enfermedad. Esto puede generar emociones fuertes tanto en adultos como en niños. Por eso el estrés se empieza a manifestar a través de esos efectos cognoscitivos, motores, psicofisiológicos, emocionales y conductuales. Cuando empezamos con esa falta de concentración y de memoria, esa tensión muscular, esa ansiedad y pérdida de apetito y hasta enojo, les voy a entregar unas recomendaciones para el manejo del estrés. Imprime imágenes que se llaman mándolas, que no estén pintadas. Y mientras pintas, piensa en cosas que te hacen sentir mejor. Relájate, escoge tus colores favoritos, escuche música, busque actividades manuales como tejer. Hacer ejercicios son actividades que nos ayudan a darle un manejo adecuado al estrés. Trae a tu mente una imagen relajante, ya sea visualizada o imaginaria. Algo relajante siempre te puede ayudar a desconectar, porque te relaja los músculos y te ayuda a dejar de pensar en cosas que te preocupan. Otro ejercicio para entrenar tu cerebro en positivo, es que al terminar el día o la noche, escriba 10 cosas positivas que te hayan pasado en las últimas horas. Muchas cosas buenas te podrán haber pasado desapercibidas, porque tu mente no las ha registrado, como sabes registrar las negativas cuando estás en un momento de estrés. Apúntalas, crea una memoria especial en tu cerebro para las cosas positivas. Aunque no parezcan extraordinarias, al cabo de unos días esto se convertirá en una rutina y te costará menos, y estarás entrenando tu cerebro para que sea más objetivo, y para que recupere una percepción más equilibrada y certeza de la realidad. Por último, quiero recomendarles el autocuidado. Sigamos las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, como el distanciamiento social. Salgamos todo lo que sea necesario, tratemos de estar en casa lo más posible. Que el constante lavado de manos se nos convierta en costumbre o tradición. Que el uso del tapabocas lo hagamos con una prenda más de vestir, que no nos puede faltar a la hora de salir de casa. Adoptemos estas costumbres como patrones de conducta, como una cultura, y verás que será más fácil acostumbrarnos a estos cambios. Algo muy importante, sensibilicemos que no solo estamos protegiendo nuestras vidas, sino que las vidas de nuestra familia y de las demás personas. Al final somos nosotros los que tenemos en nuestras manos y conciencia que el resultado de esta pandemia siga siendo lamentable o no. En este momento vamos a hacer la reflexión de un tema muy interesante, que es la angustia y el estrés. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros en este tiempo de pandemia se han visto estas actitudes en la mayoría de las personas angustiadas y estresadas frente a esta pandemia que no nos conduce a nada, sino más bien vamos a aferrucarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Yo quiero iluminarlo a ustedes con este texto bíblico del Evangelista de San Marcos, donde los discípulos están con el Maestro, con Jesús. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la orilla del lago. Despidieron a la gente y se levantó en la barca que estaba. También lo acompañaba alguna barca. De pronto se levantó un gran temporal donde las barcas se iban llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo, maestro, no te importa que nos sudamos. Él entonces se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar, cállate, cállate. Y el viento se calmó y siguió una gran calma. Después dijo, ¿Por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido. Y se preguntaban unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mal le obedece? ¿Por qué he traído a Colosión este texto bíblico? Por eso. Porque los apóstoles, los seguidores de Jesús, sus discípulos, estaban angustiados porque la barca se llenaba de agua, el viento era muy fuerte, y pensaba que se iban a donde ir en la barca. Así estamos nosotros en esta pandemia, pensando que nos vamos a morir todos, que se van a morir nuestros seres queridos, nuestros amigos, y nos llenamos de una angustia y un estrés que a veces se ha habido gente que se ha quitado la vida frente a esta situación de pandemia. Dios tiene la solución como es grande y poderoso y maravilloso. Porque Él lo puede todo. Y nosotros como personas humanas somos limitadas frente a la situación de la naturaleza. Y si somos limitados, ¿a quién vamos a acudir? A Dios. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y estas tres dimensiones de nuestra personalidad, de nuestra vida, tienen que ir unidos. Porque no voy a decir mi cuerpo acá, mi alma acá y mi espíritu allá. No. Es integral, es unidad. Y si yo soy una persona muy integral, muy unida a mí misma, a mi espíritu y a mi alma, cuando venga una tempestad, este viento que nosotros estamos experimentando con esta pandemia, donde esto fue a nivel universal, donde les tocó a todo el mundo, ricos y pobres, no importa ni rastra, ni condiciones. Entonces, nos llenamos de estrés, nos llenamos de miedo, porque esto nos puede perjudicar. Mis queridos hermanos, yo también soy persona humana. Y como persona humana, mi actitud ante este momento ha sido integrar mis tres dimensiones y esto me ha ayudado y ha ayudado al ambiente donde yo me muevo, ha ayudado también a mis seres queridos, porque ellos, algunos, han sufrido esta pandemia. Pero, ¿por qué? Ha superado, porque hay un Dios grande, poderoso, que puede calmar la tempestad, los vientos y por eso tenemos que tener esperanza de que el día de mañana será mejor y se acabará esta angustia, se acabará este estrés y seremos personas como antes, felices, aunque esta pandemia ha habido unos valores donde nosotros hemos superado, que hemos sido más solidarios, más cercanos. Entonces, esperemos que podamos superarnos el angustia y el estrés con la ayuda de Dios y con su poder. Proyecto Copas Tame Una mirada desde el ámbito psicosocial y espiritual. Auspicia Pastoral Social Caritas Arauca y Agiamondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!